El nombre de mi propuesta es Cortar para Brotar. Realmente yo no tenía una idea muy preconcebida, así que había algunos recursos que quería utilizar. Ha sido en los ensayos, a medida que yo he ido cogiendo además información con las reuniones que hacíamos con Ongagua, que realmente empecé a trabajar de repente con el tubo y dije, aquí hay un recurso muy importante con lo que se puede hacer un simbolismo muy claro sobre el derecho al ensayamiento. Entonces yo me he enfocado más hacia los derechos y hacer una reivindicación hacia el bienestar y la dignidad de estas personas que están en contextos más vulnerables.